El asesinato del profesor Santos Eladio Ríos Alvites a inicios de este mes en la provincia de San Pablo tendría que ver con las disputas y enfrentamientos por los cargos y las candidaturas en el movimiento de afirmación social más de aquella provincia. Según fuentes confiables, existen dos grupos, uno liderado por el docente asesinado y el otro encabezado por Wilder Chilón Sánchez, quien habría sido candidato a la alcaldía de esta provincia y pretendía volver a hacerlo el próximo año. Sin embargo, el fallecido era uno de sus principales detractores y en una pelea verbal ocurrida días antes de su muerte, Eladio Ríos le habría dicho que él no permitiría que Wilder Chilón sea el candidato del MAS a la alcaldía de San Pablo. ¡En justicia, señores, mis padres, les voy a hacer justicia! Wilder Chilón Sánchez sería el autor intelectual del asesinato, para lo cual habría contratado a Luis Alan Arce Vigo y Edilberto Soto Quispe, quienes se culpan mutuamente de haber disparado contra el profesor. Según el presidente de la Junta de Fiscales, Alfredo Rebaza, los fiscales que llevan el caso habrían encontrado elementos que confirmarían su participación en el homicidio. Sobre este lamentable asesinato de este profesor integrante de la población de San Pablo, el señor Santos Eladio Ríos Alvites, se inició una investigación. Esta investigación ha arrojado algunos elementos contra tres personas que ya han sido también puestas a disposición de la autoridad de San Pablo y sobre quienes al día de hoy pesa una medida de detención preliminar. Asimismo, Rebaza refirió que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva contra los tres detenidos y la audiencia se realizará el próximo jueves o viernes de esta semana. Como se ha informado, fueron las rondas urbanas y campesinas que lograron capturar en un primer momento a los tres sospechosos y los entregaron a la justicia formal. Este, entendemos que ha habido elementos contra de estas personas, respecto de ellas ya se había pedido la detención preliminar, el juez sabió, el fiscal había tramitado y se han dictado esa medida en su contra y si un grupo de pobladores al parecer es la que los han intervenido y lo han puesto a disposición de la población. En todo caso, si fuese así y ya pesaba una orden judicial en su contra, que sea este un ejemplo de que trabajando de manera coordinada se puede avanzar en las investigaciones. Gracias.